Buenas gente, bueno aquí estamos en otro vídeo, vale, otro unboxing, hoy también día 31 sale en InforSpeed, vale, y aquí tenemos el juego, comemos edición limitada, vale, estos son para los que reservaban el juego, y bueno darle las gracias a mi novio porque me lo ha regalado ella, vale, por el cuarto aniversario, y nada, pues vamos a abrir el juego, a ver que tal está. Vale, joder, vale, aquí tenemos el juego, a ver, abrimos, espera, a ver si no hay contraseñas ni nada aquí, que ahora ya todo viene con contraseñas, vale, no, hay varios papeles aquí, Sí, aquí hay un código, vale, pues nada, os enseño así el juego, lo que es, aquí detrás trae los códigos, aquí está el juego, vale, y nada, esta es la portada, y hoy os traigo una segunda cosa, que bueno, me he comprado que espero que sea, que es esto, muchos tendréis, vale, para la Play, la verdad que yo como mando prefiero mucho más el de la Xbox, vale, se coge muchísimo mejor y las teclas de atrás, mira, encajan justo, y no como la Play, la Play me cuesta más jugar con R2 y L2, entonces he comprado, pues esto que valía 3€, y a ver, a ver como se coloca esto, joder, Todo está sin abrir, vale, coño, Dios, Ya lo siento, porque no puedo abrir esto, joder, Dios, No lo puedo abrir, Bueno, pues nos quedamos con la intriga, Luego lo abriré Nada, son los gatillos para R2 y L2, vale, y que parece ser que van mucho mejor al dedo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, vale, adiós.